Ante ti, entrego mi corazón, en humillación. Ante ti, Señor. Desde mi alma brota una alabanza. Aleluya, al portero. Desde mi alma brota una alabanza. Ante ti, yo me rido. Y ante ti, yo me entrego mi salvador. Y ante ti, yo me rido. Y ante ti, yo me entrego mi salvador. Y ante ti, yo me rido. Y ante ti, yo me entrego mi salvador. Señor, a ti me entrego. Y ante ti, yo me rido. Y ante ti, yo me entrego mi salvador. Y ante ti, yo me entrego mi salvador. Y ante ti, yo me entrego mi salvador.